¡Buenos días, riquiños! Hoy nos vamos de comida familiar. Gisela se ha levantado un poco cansadita, pero enseguida coge energía. Ya está vestidita y papi le está haciendo las coletas y mientras mira los dibujos. Aquí está Noa preparándose y ahora os voy a enseñar mi outfit. Pantalón de polipiel, jersey calado y botas. Outfit súper cómodo porque estoy en un momento en mi vida en que la comodidad es lo primero. Trabajo colaborativo, papi le hace las coletas y Noa le pone los lazos. Y ya estamos listos toda la familia, nos vamos en el coche y primero vamos a parar a tomar el vermú. Nos encantan los locales con encanto y la Binoteca con Alma es un sitio que nos da una paz increíble. Ya sabéis que nos encanta la decoración zen y mirad cuántos budas hay. Y por fin toca comer el cocido galleguito, mirad que sopita estaba increíble. ¿Quién se va a zampar todo esto? La riqui family puede con esto y con más, estaba todo increíble. Y como no había poco aún nos trajeron más chorizto que nos encanta. De postre Gisela se tomó un chupa chup y mirad la lengua amarilla que tiene. Un poquito de postre, cafecito y a dormir la siesta.